Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Alfa Tauri, porque escudiría Alfa Tauri, ya conoce la fecha de presentación de su nuevo monoplaza para la nueva temporada 2021 de Fórmula 1, cuyo nombre es AT02 y bueno, como sabemos los del equipo con cuartel central domiciliario en Francia, se adelantan a su conjunto principal y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el segundo monoplaza de escudiría Alfa Tauri o sea el AT02 desde que la estructura decidiera dejar atrás la etapa como Toro Rosso ya tiene fecha de presentación oficial, bueno como sabemos el equipo escuela de Red Bull va a presentar su nueva máquina el próximo día 19 de febrero los de la bebida energética o mejor dicho los de la marca de vestuario son el cuarto equipo que dieron a conocer su fecha de presentación luego de las escudirías, la Italo Suiza Alfa Romeo, la inglesa McLaren y la alemana Mercedes Benz bueno, de igual forma, de entre los ya fechados serán los segundos en realizar la presentación entre McLaren que lo va a hacer para el próximo día 15 de febrero y Alfa Romeo que eligió el día 22 de febrero para ver el Mercedes habrá que esperar hasta el próximo día de marzo bueno, hasta el próximo mes de marzo, eso quiero decir bueno, Alfa Tauri posee esta temporada con el ganador del Gran Premio de Italia el año pasado Pierre Gasly y con la joven estrella debutante el japonés Yuki Tsunoda que sustituye al corredor ruso Daniel Vyat bueno, Gasly va a tratar de consolidarse no está claro si para buscar un futuro en Red Bull o más concretamente fuera de la bebida energética Yuki Tsunoda llega con poca experiencia pero luego de haber sorprendido con su evolución en la Fórmula 2 teniendo a Helmut Marko muchas esperanzas con el piloto japonés incluso luego de la marcha de Honda de la estructura austriaca lo que se producirá a final de esta temporada bueno y aquí están todas las fechas de presentación confirmadas se confirmó ya Alfa Tauri como yo ya le dije será para el próximo día 19 de febrero ya están confirmadas McLaren que va a ser para el día 15 de febrero para el 22 de febrero Alfa Romeo o Sauber como quieran decirle y para el 2 de marzo Mercedes-Benz y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Tauri